Hola a todos y todas que nos ven en Vértigo, religión comunitaria. Los más de 250 monumentos a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos son reliquias de la reconfiguración geopolítica tras el plazado de Guadalupe Hidalgo de 1848. Comisiones bilaterales trazaron la línea divisora, a menudo en condiciones difíciles y comenzaron a instalar los monumentos, que variaban en diseño y eran evidencia material de la separación. La colección fotográfica de Daniel Robert Payne conserva imágenes de escritos del siglo XIX. A pesar de los obstáculos, como los enfrentados en el desierto de Sonora de Arizona, la demarcación y los monumentos continuaron hasta que fueron reemplazados gradualmente por vallas debido a la represión mexicana, entre otras cosas. Los vestigios de la frontera aún existen, aunque a menudo han sido desplazados o destruidos, y ven como testimonio de la división y sus efectos duraderos, un recordatorio de la complejidad en la definición de la frontera y las identidades nacionales. Aquí más en mi columna, conformar la frontera al norte. Muchas gracias.